Música Hola que tal y sean bienvenidos a la guerra De colegios La escuela diurna es mejor, no se porque dicen que la privada y la técnica son mejores Si aparte su uniforme es que feo, o sea, está super feo Color caca Color caca Las escuelas privadas dicen, ah tengo dinero, tengo dinero, no Lo que importa es lo que está acá Y lo que está acá Lo que importa es el barrio, la inteligencia, ellos son hijos de papi y no saben ganarse la vida solos Música Nosotros somos escuela técnica y somos mejor que la diurna y la privada Si Ya que nosotros estudiamos más, le echamos más ganas Y no solo es de mejor nivel académico, sino también por ejemplo las diurnas son más chacas y así Música Música Yo soy de escuela privada, nuestros baños son los mejores, están limpios y no están rayados Mínimo, nuestra escuela es seguridad y no hay asaltantes que manipulan a los maestros por un simple 6 Al menos nosotros no calentamos los asientos y si nos ponemos a estudiar Música Cada integrante del equipo tendrá una función El primero escuchará la pregunta y escribirá en el globo El segundo inflará el globo y lo amarrará para entregarlo al tercer integrante Quien tendrá que leer en voz alta la respuesta Cabe recalcar que el tercer participante trae audífonos Por lo cual no escuchó la respuesta Es decir, tendrá que limitarse a adivinar lo que su compañero escribió en el globo Se jugará a tres rondas Los dos equipos que obtengan mayor puntos pasan a la final Soy Víctor González La pregunta dice Proceso en el que se alimenta una planta Segundo participante de Escuela Diorna Segundo participante de Escuela Técnica Segundo participante de Privada Tercera de Técnica Tercera de Diorna Ok, alto Respuesta La respuesta es Correcta Punto para la Escuela Técnica Yeah ¿Cómo se le denomina a la cifra 3.1416? Segundo participante de cada uno de los equipos Tercer participante de Escuela Privada Ok, alto Tenemos respuesta de Escuela Privada ¿Cuál es? Pi Pi Respuesta correcta para Escuela Privada La fuerza física que la Tierra ejerce sobre los cuerpos hacia su centro es La Segundo participante de Escuela Técnica Segundo participante de Escuela Privada Tercer participante de Escuela Técnica Segundo de Diorna Tercero de Privada Ok, tenemos alto todo Tenemos respuesta de la Escuela Técnica Si aciertan, se define la final entre Privada y Técnica ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Respuesta correcta señoras y señores Tenemos final Tenemos final entre Escuela Técnica Y Escuela Privada Así que Pues vamos a ver quién se la lleva En esta prueba final Uno de los integrantes del equipo Quien, por cierto, estará vendado Tendrá que seguir instrucciones de su compañero A través del circuito Para encontrar una pelota amarilla Y entregarla a su compañero Una vez con la pelota en sus manos El concursante por medio de caras y gestos Le dirá la respuesta de la pregunta Que previamente se les hizo Dicho compañero De nueva cuenta No habrá escuchado la pregunta Porque estuvo escuchando Heavy Metal El primer equipo en acumular dos puntos Se lleva la victoria Soy Víctor González de nuevo Ok señoras y señores Llegamos a la final de finales Escuela Técnica Contra Escuela Privada Esto es A dos puntos ¿Quién se la lleva? En tres Dos Uno ¡Tiempo! Tienen que recolectar Una pelota amarilla Tiene que ser amarilla En este momento está a punto De entregar la pelota amarilla Muy bien Ahora los dos Le pueden decir La respuesta Golpear Pegar Ya también tienen la pelota amarilla Los dos le pueden decir la respuesta Sonido Cielito San Mateo Tú Solito Suave Sol Sólido Es agua Ya tienen parcialmente la respuesta Los de Escuela Privada Les faltan dos palabras Líquido Y gaseoso Tenemos respuesta Señoras y señores De la Escuela Privada Correcta Muy bien Señoras y señores Muy bien La respuesta Era sólido Líquido Y gaseoso La pregunta Había sido Los tres estados de la materia Así que esto va Uno cero Para Escuela Privada Un aplauso Para Escuela Privada Ok señoras y señores Segunda ronda Aquí o se empata O se define al ganador En tres Dos Uno Tiempo Bueno que continúe Continúe Quédense Donde estaban Se viene acercando Escuela Privada Ya puede empezar A decir la respuesta Ya pueden empezar También Escuela Técnica Pelota Ovalada J U P J J Digo J Júpiter Señoras y señores Tenemos La respuesta Que es Júpiter Y esto es ¡Correcto! Tenemos ganadores Ok señoras y señores Tenemos a los ganadores Escuela Privada Muy bien Le ganaron Escuela Diurna Y Escuela Técnica ¿Cómo se sintieron En esta competencia? Pues era obvio O sea Somos de Escuela Privada Somos mucho mejor que ellos Y también tuvimos ahí Un accidente Se volteó El brincolín ¿Cómo te sentiste ahí? Cuéntanos tu experiencia Pues sí Estuvo Estuvo la verdad Padre Pero pues o sea Como que sí Me dio un susto Medio gacho Bueno que continúe 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 Quédense Donde estaban Y cuéntanos tú ¿Cómo fue Esta labor De andar coordinando A tu equipo? Cuéntanos Pues la verdad Fue Un poco complejo Al principio Porque me confundía Pero ya después Le agarré La onda Y todo bien Perfectísimo Pues esta fue La guerra de colegios Nos vemos en la próxima Y de nuevo cuenta Felicidades Escuela Privada Y amigos Esta fue La saga de carreras Del futuro En colaboración Con Movimiento STEM La SEP Televisión Educativa Google Y su guapo servidor Ojalá te hayas podido Chotar los seis En cada uno Buscamos de alguna manera Abrirte el panorama Respecto a ciertos cambios Que están por venir Hace unos años Un comentario Muy escuchado Entre estudiantes Era el de Estudia algo Que tenga que ver Con computación Porque eso Va a crecer Y si En estos videos Toma esta información Y consejos Como eso Una guía De posibles decisiones Que puedan Darte un mejor futuro Gracias a cada una De las partes Involucradas En este proyecto Nos vemos En la siguiente Bye Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!